¿Qué onda Randis? Estamos de vuelta aquí en Random Super el día de hoy vamos a traerles un mini tutorial, una mini explicación de cómo se juega Akira en Street Fighter V Super básico de dos días, así dos horas de uso, pero la verdad el personaje me gusta un montón Estoy muy contento de cómo lo dejó Capcom y se me hace que es una buena inclusión a este juego, algo que le faltaba Y pues la verdad ahorita voy a tratar de traerla de main y pues en el ratito que la he usado voy a traerles acá un mini tutorial de qué cosas son importantes en su kit Y de ahí vamos a ver cómo van explorando la mona los profesionales Antes de comenzar como siempre ya saben suscríbanse, den like ahí en los comentarios, dejen si saben algo de Akira que no les muestre en este tutorial Y pues a ver, a ver qué sale chicos, vamos a pasar a la pantalla acá principal y vamos a empezar pues con lo número uno Akira es una invitada de un juego que se llama Rival Schools o Project Justice Este, pues yo la clasificaría como Rushdown y Mona de Combos Tiene varias cosas que son situacionales, unos combillos ahí de esos de que si el mono está agachado y cosas así Pero pues ahorita vamos a ver qué sale Es muy rápido, es muy fuerte, tiene buen daño Y pues yo creo que va a ser una de las personajes de, como para cuidarse ¿no? en este juego Entonces vamos a empezar con sus normales, este tiene pues, jab ¿no? tiene, se me hace que poco rango Pero es cancelable, entonces conectará el gancho Conecta el gancho, entonces es cancelable y es rápido Creo que el parado es de 4 y el agachado es de 3, ahorita, ahorita checo Vamos a ver si ya está actualizada en la aplicación No, todavía no está la aplicación actualizada Pero bueno, ambos jab ¿no? el parado y el agachado Este, son cancelables Y igual, se puede conectar gancho Y también directamente del parado Este, golpe medio, este va a ser como tu herramienta principal de combo Igual es cancelable, ambos agachado y parado Y se puede linkear entre sí, en este caso pues el link de medios de Akira sería medio agachado O medio parado Y eso pues es lo que te lleva a tus combos Se puede hacer después del cross Y pues ya no, golpes medios Creo que no tiene comandos con medio El golpe fuerte Igual, distancia es considerable también Pega un rango más engañoso del que debería Y también es cancelable Y pues de ahí puedes también linkear a un target combo Que tiene que es golpe fuerte Luego adelante y golpe fuerte Y lo puede hacer una tercera vez Entonces se puede confirmar Si le pegas de lejos Ahí está muy lejos Pero Dos, tres Y ahí si tienes vizkill Pues puedes cargar vizkill O con el vizkill 2 Y hacen el segundo golpe así Pero Ahorita les explico más de vizkill Este, golpe agachado Buen antiaéreo Jumping regular Ninguno de estos es cross up Este Y ya no Es confirmable De hecho te da bastante tiempo Puedes pegarlo Y después reaccionar Y pegarlo Entonces es muy útil Especialmente para Sus activaciones de v-trigger Y el uso de sus vizkill Patadas Patadas Pues la patada chica Este es low Y se puede linkear al golpe chico Al parado no Entonces por eso digo Creo que el chico es de 3 frames Y el parado es de 4 Entonces puedes hacer igual No me salió el gancho Cosas así Entonces no tiene cross up De chico Desgraciadamente Su patada chica Y su golpe chico No cross up De hecho ambos Este, chicos en el aire Sirven más como De aire a aire Y no para la caída Pero Estoy pegando Chico, chico Y puedes pegar el codazo Y el gancho Creo que Es el único especial Que puedes pegar Ajá Esto no con Bea Puedes pegar EX Pero bueno Entonces patada No tiene target combo Paradita tiene igual Buen rango Y también se puede cancelar Entonces Está curada para pokear Para hacer tick throw Cosas normales De patada chica Y creo que también Es de 4 frames Este La media Es un buen antiaéreo Creo que No lo puedes linkear A ningún otro golpe Ah, ese es el overhead Perdón No, no lo puedes linkear A nada Pero Es súper buen antiaéreo Y lo puedes hacer Pues caminando para atrás Nomás para enfrente No, porque te sale El overhead Pero Si vas cubriendo Y te brincan Pues ahí Patadillas Les haces antiaéreo Y la agachada Siento que le falta Poquito rango Pero igual Pega bastante bien Y lo puedes cancelar A todo Igual Creo que Su patada parada No es cancelable No, no es cancelable Pero la agachada Sí Entonces lo puedes cancelar A esto Lo puedes cancelar A esto Es que ahorita Voy a hablar de Los especiales En la sección De especiales Pero Pero puedes cancelarla Tiene rango Se me hace que Creo que podría Tener más rango Pero Sigue Pegando bastante bien Entonces Para hacer acá Los chimis Es un buen botón Y la patada fuerte Yo creo que Es una de las patadas fuertes Más Más este Con más rango No, más útiles En lo que Patada fuerte Respecta Llega bastante lejos Y pues puedes Prender B-Triggers O B-Skills B-Skills no Nada más B-Trigger Perdón El sweep Pues es sweep regular Menos 14 Si fallas Este De preferencia No lo hagas A menos de que Tengas un punish Seguro Pero Lo que puedas Pegar con sweep Yo creo que Lo puedes pegar Con ese Y si Hace crush counter Pues Te da un montón De De Plus frames Lo empuje Y puedes Hacer dash Porque es Hard knock Entonces Le pongo recovery Menos 4 Después de Dos dashes Neto es más 15 Más 15 Y queda en rango De patada media 14 Menos 1 Pues sigue siendo safe Pero Pues no te deja Combiar ni presionar ¿No? Vas a perder Contra el wake up Ya Que más patada Ya hablé de la patada fuerte Tiene su overhead Que es adelante medio Y lo puedes confirmar A patada fuerte Este Igual para daño extra Una de las pocas monas Que puede hacer algo Después del overhead No es tan útil O sea Es muy útil Para confirmar Pero no te lleva Ningún otro combo No sé si puedes activar V-trigger No No puedes activar V-trigger No lo puedes cancelar A nada Nada más es como Un confirmcillo Ahí para Hacer poquito Más daño Y ya Pues sus target combos Tiene De donde yo tengo entendido Tiene dos Este Es chico medio Igual cancelable Pues Puede ser cross up Y para asegurar Un 2 Gancho Y este si puedes cancelarlo A todo Entonces Este target combo Yo creo que es el más útil Que tiene Y se puede cancelar En el ¿Cuál es el B-skill 2? Entonces Yo creo que es Su target combo Más útil Porque lo puedes confirmar De chicos Puedes hacer Chico chico Creo Entonces Lo puedes confirmar Si pegas uno Puedes hacer el target combo Y haces el desmadre ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Su target combo Que les había hecho Del golpe fuerte Que es Golpe fuerte Adelante fuerte Y adelante fuerte Otra vez Ahí puedes prender Este B-trigger Y con su B-skill 1 Perdón Con el B-skill 2 Que es el que traigo Ahorita Puedes hacer En el segundo hit Igual Así Y si tienes B-skill 1 Ahorita voy a hablar De los B-skills Aparte ¿No? Pero Si tienes B-skill 1 Puedes cargar El B-skill En el tercer hit Entonces puedes hacer 1, 2, 3 Y cargas Sin riesgo De ser castigado ¿No? Vamos a hablar De sus especiales Sus especiales Están Muy fuertes Empezando Por su proyectil Como pueden ver Es más 1 Unhit Y Unblock Creo que es Menos 2 Así que es Safe Menos 3 Así que Si lo haces A rango Muy Oh A rango Es menos 2 Bueno Este es Menos 3 Entonces Si lo haces A rango No es castigable Y si lo haces cerca Pues nada más Castigable Por cosas de 3 Frames Lo puedes hacer Después de Target Combo Oh El Target Combo No lo puedes Cancelar Unblock Muy importante Entonces Bueno que cheque eso Entonces Puedes hacer esto Y ahí No sé Algunos monos Te van a poder Castigar A ese rango Habrá que calar Porque si los empuja Bastante lejos El medio Es menos 2 Ese si es Safe Pero No es blockstring Entonces Quedas Expuesto Si lo está haciendo Entremedio Y el fuerte Es más 1 Si lo haces así Igual lo pueden interrumpir Entremedio Porque no es blockstring Pero Es más 1 Entonces Lo puedes abusar Para hacer Algunos Frenentrasillos Su otro especial Es el codazo Es de todas las versiones Que yo sepa Son menos 4 Lo que cambia Es el rango Entonces el chico Es ahí enfrente El medio avanza Como un tercio De la pantalla Y el fuerte Avanza como Dos tercios De pantalla Entonces fullscreen No pega Pero si estás Por ejemplo A 2 backdash Si conecta A lo mejor Hasta 3 No A 2 backdash Tal vez una caminadita No Son exactamente Dos backdash Ahí conecta Este EX Llega lo mismo Que el medio No Está como entremedio Y el fuerte A ver El fuerte Conecta desde ahí Pero el EX No Y el medio Si El EX Está como entremedio De los dos El proyectil EX Hace knockdown En menos de que tengas Bskill Me brinque eso De los EX Perdón A ver Hace knockdown Y te deja con Okiseme Y si tienes Bskill Lo rebota en la pared Ahorita vamos a ver eso El codazo EX Más 4 Después de dos Dashes Creo Más 1 O sea Sea como sea Quedas plus Está en recovery Está en recovery Y rápido Y rápido Entonces Quedas más uno Después de dos Dashes Aunque haga recovery Así que puedes Frame trapear Con golpe O algo Cosas de accidentes Puedes presionar Después de hacer el codazo Soy EX El codazo igual está fuerte Porque lo puedes usar Como un poke De lejos Y puede Whiff punishear O por ejemplo Si te van a tirar Proyectiles O algo Lo haces de anticipo Y puedes interrumpir En el startup De su ataque Entonces Está fuerte Para Para castigar O presionar En rangos Donde los normales No llegan Ahí donde Tu rango Más largo Normal es con la patada Fuerte Pero puedes presionar También con el Codazo fuerte Y hace knockdown Y ya presionas Que más tiene Tiene gancho Oh se me olvidó Mencionó otra cosa Del proyectil Lo puede hacer En el aire Pero No sirve de mucho La verdad Siempre quedas Minus No lo puedes hacer Tan abajo Entonces Este en el aire No lo recomiendo A menos de que Uses el Vis kill 1 De hecho Creo que ni siquiera Lo puedes hacer De caída No lo puedes hacer Tiger knee O sea Aunque lo conectes Quedas Menos 2 Y No lo puedo hacer Tiger knee Tengo que hacer Acá como Brinco y Hadouken Rápido Pero con el Vis kill Esto cambia Ahorita vamos a ver Lo del Vis kill DP Pues es un Gancho regular Tiene Chico Medio Y fuerte Es Ese es Ender En algunos combos Fuera de la esquina Por ejemplo Este Puedes hacerlo Con fuerte Pero en la esquina Si en la esquina Haces el gancho fuerte Se pasa para el otro lado Entonces en la esquina Tienes que hacer Medio Ok Es importante Para que no se regalen Ahí Fuera de la esquina No hay tanto problema Puedes hacer Ah no Es CX Un Dos Tres Y haces el fuerte Oh que pedo Y haces gancho fuerte Oh pues Ahí está Sorry Haces gancho fuerte Y pues ya Fuera de la esquina Conecta el gancho fuerte Y en la esquina Acuérdense que tienen que hacer El gancho medio Porque ese es el fuerte Se van a cambiar de lado Si están pegados a la esquina Y ahí se regalan Y pues Valen Y su otro especial Que ahorita les mostré El IEX Son los tatsus Ah Gancho IEX Pues Invencible On startup Entonces tiene reversal Y sus tatsus Que son como recas Tiene El que es por abajo Es con chico El que es en medio Que hace knockdown Que es con Patada media Menos 5 Menos 7 Y el fuerte Que lo levanta Pero tienes que pegar Dos para poder Continuar el combo Entonces si estas de cerca Puedes pegar Los dos fuertes Ah Es al revés Es medio agachado Uno Dos Y el IEX Y eso hace bastante daño 300 Para una barra Con un jumping De medio También lo puedes hacer Con target combo Y va a bajar menos Pero pues 253 Sigue sin ser Sigue siendo bastante Para un target combo De chico Entonces Por eso les decía Que es como Mona de combos Y rushdown Porque casi todo Te lleva más presión Y el IEX Pues es como Su starter regular De combos Y ahí puedes hacer El gancho Creo que En la esquina Puedes hacer algo así Ah Patada No conecta Oh eso no conecta Bueno Tampoco conecta Eso que raro Bueno Ese combo No conecta En esa situación Según yo Esto si conectaba Ahí está Si conecta Bueno Y Esa es su patada Creo que puedes hacer Hasta Chico Regular Simón Si no tienes tanta barra Si no te quieres Desar tanta barra ¿No? Pero bueno Esos son sus especialidades Y siguen los BISKILLS Vamos a empezar Con el BISKILL1 El BISKILL1 Tiene muchas Cosas Eh Espérate Ahorita les muestro Ahorita les muestro otra cosa Cuando tenga el BISKILL BISKILL1 Llego un montón de tiempo Grabando Porque me hago bolas El BISKILL1 Es esta carguita Cargas Y puedes Este Continuar el combo Después ¿No? Si lo pegas No llega A lo mejor Llega La patadita A ver Cargo Cargo Golpe Creo que eso Pega A ver Entonces Ese BISKILL Te da una carga Y el proyectil Le da esa propiedad De poder combiar Después Con el fuerte Creo que el chico No te deja Oh si te deja También Entonces Los tres Las tres versiones Te dejan Este Combiar Entonces Es para extender Combos Y en el aire Te da Como Tipo Dive kick Entonces Ya Cae Cuando Es el Proyectil Y pega Y puedes Combiar Después Creo Es menos Uno Pega Dos Ahí está Entonces Tienes que Hacerlo En la parte Alta Del salto Para que Caiga Ok Entonces Lo cargan Si lo tratan De hacer Muy cerca Al piso No va A combiar Pero Si lo hacen En la parte Alta Del arco Si te va A dejar Combiar Para pensar En eso Y El IEX Lo que les decía Rebota en la pared Y ya puedes Hacer otras Cosas No Creo que Así era Creo que Así era Déjame Bueno Por ahí va La cosa Puedes hacer Gancho Y EX Pero no es tan importante Lo importante es que Rebota en la pared Y creo que pega Bastante lejos Si No pega Full screen O si pega Full screen Nah Ok no No pega Full screen Pega Todavía dos Backdash Ok no Un Backdash Pero Ese es el IEX Con carga Rebota en la pared Y ya de ahí Puedes hacer Codazo Fuerte no Cargo Si le aumenta El rango La carga Bastante Lo vas a tener Que medir A ver Y el Si no Pues váyanse A la segura Gancho Y ya Y ahí presionan O pueden hacer Los codazos Y EX Y la última En el aire Ese si conviene Hacerlo Tiger Knee Porque Hace Crumple Entonces Puedes Combear Ahí después De eso Y Akira Tiene combos Que son exclusivos Contra monos Agachados Entonces Por ejemplo Si le haces Crumple Ah no Conectó Entonces Si está agachado Después del codazo Medio Puedes pegar El chico El golpe chico Agachado Así Pero parado No va a conectar Agachado Así Ahí Ya me pongo La carga Tienes que estar bien pegado Y tienes que estar bien pegado Carga Así Entonces Si le pegas El codazo Medio Y está agachado El mono Puedes pegarle Golpe chico Y después Hacer El gancho Entonces Es carga Así Y es lo que les decía De los combos Exclusivos De estar agachados Porque Su ¿Dónde está el crush counter? Su golpe en frente También deja crumple Entonces Si lo haces Lo suficientemente rápido Puedes hacer el mismo combo Desde un crush counter Muy tarde Creo que tiene que ser Golpe Medio a fuerza Ahí está Tiene que ser Golpe medio agachado A fuerza Por el startup Entonces Y eso hace Pues 290 De daño De un Confirme The crush counter O si tienes La carga Haz de cuenta Haces tu combo Cargas Haces un jumping Lo verbeas No me salió Pero A ver Carga Entonces Entonces ahí ya Tienes otra opción Para hacer mix up Yo creo que este es su V-skill más fuerte Pero inicialmente La gente va a estar usando El V-skill 2 Porque pues es como Lo nuevo y diferente En el juego Y les voy a mostrar Por qué Aunque ya les mostré Un poquito Cuando hablamos De los target combo Vamos a pasar A su V-skill 2 El Tsu-ten-da También conocido Como launcher Que es este Entonces Hace un launcher Y te habilita Combos acá Tipo Rival Skulls Y tienes Como un contador De juggle 1, 2, 3, 4 Creo que si pegas Golpes fuertes Se llena más rápido Pero Después de una Cierta cantidad De golpes Lo voy a hacer En la esquina Para mostrarlo Más fácil Después de cierta Cantidad de golpes El mono Hace juggle Solo Lo voy a hacer así Tengo que llegar arriba No manches ¿Todo eso No lo hizo juggle? A ver Cómo lo podremos Tener Qué pedo Ahí está Cuando se pone A dar vueltas Así No sé por qué Batallé tanto En mostrarlo Yo creo que Es testamento De que puedes hacer Un desmadre De combos Cuando estás arriba Pero Ya que estás Así dando vueltas Ya lo único Que le puedes pegar Es adelante Y patada fuerte Que es ese ataque Con el que lo bajas Entonces Hasta abajo A ver si Vamos a otra vez Muy abajo Ahí está Pues ya que hace juggle Así Pues nada más Le puedes pegar esto El adelante Y patada fuerte Si te alcanza ¿No? En el combo El rollo Es que esta cosa Es súper castigable Y el launcher Alto Nada más Pega en un Este En un Cómo se dice En un launcher Si lo pegas En neutral No después De target combo Porque como les mostré Hace rato Puedes hacer chico Medio Y te da un juggle Más pequeño Y de hecho Hasta el El contador De combo Se llena Más rápido Y también puedes hacerlo Después de este Target combo Que es golpe Enfrente Golpe fuerte Y sale igual Corto ¿No? Bueno Eso se puede Pero En la esquina Cambia de lado ¿Qué rap? Ahí En tres hits Entonces Ajá Está el launcher Corto El launcher Corto Es después De un target Combo Como chico Medio Y ya 206 227 227 Lo puedes pegar Raw O sea En neutral Si le haces Crush counter Con el adelante Y golpe fuerte Eso si causa Un launcher Alto Entonces Este golpe En particular Hacerlo Crush counter Te va a servir Mucho Porque te puede Servir Para hacer El launcher Si traes El viskill 2 Y te puede Servir Para hacer Tus combos Contra monos Agachados Ahí está Se los debía Y Simón Ese es el El viskill 2 La verdad No me sé El contador No puedo Acá Instruirlos Acá Super bien En cómo Funciona Pero Puedo mostrarles Acá Un combo Se jogleó Como era Ah Es golpe Medio Pero En si Está muy Libre El sistema Ya que Lo Launches Pues Puedes Hacer Casi Lo que Quieras Después Van a Salir Acá Cosas Bien Óptimas Estoy Seguro Yo Se los Voy A deber Pero Ahí Les dejo Un buen Combito Tienen Que Hacer Mucho Delay A veces Entre Los Combos Para Que Para Que Conecten Pero Vamos A hablar De Los V Triggers Ya para Concluir El Tutorial Ya les he estado Medio Mostrando Combos Ahí En En lo Que Les explico Cómo Funcionan Las Cosas A mi Entendimiento Hasta Ahorita No Sorry Por la Tardanza Estoy Revuelto Y son Las 12 De la Noche Pero V Trigger Uno Es Sacar Al Carnal Sacas Al Daigo Hace Dos Hits El Segundo Es Un Launcher Y Ya de Ahí Puedes Hacer Combos Entonces Puedes Hacer Aca Uno Dos Pega Y Le dejes Tuneado Y Haces Gancho No Obviamente En Medio De Esas Cosas Puedes Hacer Muchas Otras Cosas El Combo Regular Que Yo He Visto Es Así Como Que Pega Pega Nesto Back Dash Brincan Uno Dos No Le Pego A ver Si Me Sale Algo Así Entonces Que Fueron 333 Con Un EX Y El V Trigger Está Muy Bien Y Es Lo Único Que Hace Se V Trigger Sale El Daigo Y Termina Su Animación Es Como Nadeshko Entonces Ya Que Sale Va A Terminar La Animación A Fuerza Entonces El Oponente Tiene Que Respetar Que Te Va Hacer El Launcher Y En Si No Tiene Nada Más Especial Hace Un Crump Así Que Puedes Hacer Varias Cosas Incluyendo Pegar Un Launcher Alto Por Eso Estos Dos Esta Combinación De V Skilly Trigger Funcionan Bien Juntos Por Ejemplo Puedes Hacer Esto Haces Tu Combo En El Aire No Ya Puedes Tu Inventar Más O Menos Que Rude Pero Te Da Una Oportunidad De Pegar El Launcher Alto Para Hacer Más Combos En El Aire Por Ahí Puedes Pegar Otras Cosas Pero Para Eso Sirve O Puedes Hacer Combos Regulares Como Les Digo Extendiendo Los Yogos Nada Más Pegas Haces Que Conecten Estas Patadas De Alguna Forma Y Luego El Y X Entonces Nada Más Una Vez Más El Combo Regular Que Yo He Visto Que Hacen Es Acá Pueden Nuestra Crap Cros U Prendo Golpe Agachado Backdash Pego 1 2 Y Ya Codazo Y Ex Gancho Lo Que Quieras No De Ahí Es Es Un Buen Inicio Es A Lo Que I Es Como Un Combo Muy Básico De Aprender Y Lo Puedes Confirmar De Lo Que Sea Pega Tu Target Como Normal No Tira El Golpe Deja Que Se Vaya Bye Entonces Puedes Hacer Muchas Cosas Ahí Para Que Peguen Bien Los Ataques Del Daigo Y El Beat Trigger 2 Ese La Explicación Va Estar Muy Como Perdón Va Estar Muy Ambigua Porque No Lo He Practicado Mucho Pero Tiene Pues Una Aplicación Muy Muy Diferente Es Una Pose Y De Aquí Puedes Hacer Acá Varias Continuaciones De Golpe Puedes Hacer Patadas Y Luego Golpes Creo Que Puedes Hacer Mix Up En Medio También Y También Puedes Cancelar La Pose Entonces Los Seguimientos Son Golpes Nada Más Picas A cada Tipo Recas Las Patadas Que son Así Y son Más Tres Entonces Puedes Mixatear O Puedes Hacer Golpe Chico En Medio Y Si Tienes El Kiko Reisen Que Es La Carga Puedes Hacer Acá Como Era Como Era Porque Porque No Hizo Ix Así Y Lo Otro Que Puedes Hacer Es Cancelar La Pose Agachándote Entonces Puedes Hacer Acá Como Que Golpe Pose Algo Así Entonces Para no Continuar Puedes Hacer El Cancel En Medio Y Ahí Ya Pegas El El Ix O Haces Esta Puedes Pegar Golpe Chico Parado Si Se Puede Pegar Parado Puedes Hacer Más Combos Simón Si Puedes Pegar Parado Entonces Pose Entonces Son Como Recas Que Empiezan Con Esta Pose Y Pues De Ahí Ya Exploras Que 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 Onda Como Puedes Interrumpir Las Patadas Te Dan Frame Advantage Igual Cancelar La Pose Te Da Este Ventaja De Frames Para Que Puedes Hacer Otros Combos Y Otros Confirms Y Y Super Super No Dejado Que Lo Vean Así Que Hacen El Team Super Y Se Mira bien curada Entonces Entonces Sorry Por Darle Tantas Vueltas Al Asunto Pero Esa es Mi Mini Guía Bueno Ya Es Como Una Super Guía De Akira Y Pues Sus Normales Especiales V Skills V Triggers Medio Explicados Ahí Para Si Les Interesa Usar La Monia Pues La Vayan Calando Y Pues Como Combos Que Pueden Hacer Pues Ya Les Dije Pueden Hacer Esto Con Chico Y Con El Gancho Que De De Hacer Gancho Fuerte Y Es Combo Entonces Practiquen Eso Practiquen Este Ex Es Muy Bueno Porque Puje hacia la esquina Y Te Da Buenos Frames De Ventaja El Medio Agachado A Medio Parado Y Hacen Dos Tatsu Fuerte Y Ahí Pueden Hacer Este No Pueden Hacer Ningún DP Para Que No Lo Intente Pueden Hacer Codazo Chico O Pueden Hacer Codazo Y Ex Ok Y Creo Que Ya Con Ahí damos Por Concluido El Tutorial Por El Día De Hoy Porque Si me Quedo Haciendo Combos Pues Ahí Nos Vamos A Quedar Aquí Todo El Día Yo Recomiendo Ahorita Para Ir Aprendiendo A La Mona Que Usen Beast Kill 2 Y V Trigger 1 Y Ya De Ahí Conforme Se Acostumbren Usar La Mona Ya Pueden Explorar Otras Opciones Pero Por El Momento Por Mi Parte Es Todo Y Me Despido Randis Este Isostrive Aquí De Random Super Suscríbanse Campanita Y Todo Lo Demás De Redes Sociales Nos Estaremos Viendo El 25 Porque Va A Haber Según Más Revelación Va Haber Como Un Reveal De Kof Cosas Así Acaban De Nunciar Entonces Nos Vemos Hasta Entonces Gracias Por Checar El Tutorial Y Me Despido Random Super Nos Vemos A La Siguiente 4 5 5 2 4 6